¡Moverse, pararse! ¡Gembre, de la luz! ¡Esta votando, vamos! ¡Párase! ¡Fuera! Todos los días, los ejercicios son parte de la rutina. ¡Corto! ¡Seve! ¡Cincuenta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ese, dos, uno, cero! ¡Mi curso es uno, solo! ¡Unidos como el putas! ¡Así nos enseñaron desde que fuimos el putas! ¡Así nos enseñaron desde que fuimos el putas! Haciendo ejercicio, forma el carácter, desarrolla esfuerzo y crea perseverancia. Ellos se preparan en acondicionamiento físico y posteriormente a sus clases. Desde el mes de marzo, la vigésima tercera promoción de agentes han recibido una preparación integral por el cuerpo de instructores del Instituto Superior Aeronaval ISAN. La sede, las instalaciones del Centro de Formación y Entrenamiento Teniente de Fragata Manuel de Jesús Castillo, en Sherman, provincia de Colón. Una preparación que conlleva esfuerzo, disciplina y entrega. Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, tal y como lo señalan nuestros compañeros. Ha sido bien difícil. Tengo un bebé de tres años y entonces es mi motivación para continuar adelante porque sé que puedo darle un futuro y ya cuando entré entendí que tenía que valorar todo lo que estaba pasando. Que Dios pone pruebas pero no son imposibles. Y que estando acá adentro uno aprende muchas cosas, tanto a controlarse uno mismo, su carácter, su disciplina y la manera de ver las cosas es diferente. El estar aquí me ha ayudado mucho a crecer físicamente, mentalmente, me ha ayudado mucho en mi disciplina a saber cómo lograr llevar mi trabajo al momento de graduarme. El convivir con mis compañeros me ha ayudado a tener una moral alta ya que he visto compañeros que han pasado situaciones fuertes y se han mantenido aquí luchando, haciendo todo por su familia y eso es lo que me motiva día a día. He tenido situaciones familiares de salud que me han pasado por la cabeza poder dejar y abandonar lo que ha sido el periodo de formación pero me ha incentivado mi cuerpo de instructores, también me ha incentivado lo que son mis compañeros ha existido mucho el compañerismo y primeramente las gracias les doy a mi Dios porque sin él nada he podido hacer. Son testimonios que reflejan la vocación de servicio, deseo de superación y amor por la bandera. Han recibido durante estos meses entrenamientos en Sin embargo, lograr la apertura y desarrollo de este curso fue todo un reto. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 han sido notables en todo el mundo y Panamá no es la excepción. La toma de decisiones de manera oportuna fue un factor primordial a la hora de iniciar el proceso de selección. El proceso de entrada de la 23ª promoción para agentes aeronávales da inicio un 1 de marzo del 2021 con un total de 150 estudiantes que a la fecha mantenemos nada más 119 contemplando todo lo que son las medidas de bioseguridad. La finalidad de las materias que se les imparten a los futuros agentes son materias que van con zonas con lo que son temas de procedimientos policiales, uso de la fuerza, normativas nacionales, normativas internacionales porque nuestras unidades van a ser miembros de la fuerza pública como lo establece la constitución política en su artículo 310 que se crean los gestamentos de seguridad. Ellos están saliendo con tres títulos. Están saliendo con un diplomado en seguridad pública avalado por la Universidad de Panamá con un técnico en seguridad pública aeronaval avalado por lo que es el Ministerio de Educación y el certificado de agentes aeronávales que es avalado por nuestra institución. Una vez culminado lo que es este proceso de formación ellos van a ser integrados a las filas de las partes operacionales de nuestra institución ya sea grupo naval, grupo aéreo, infantería aeronaval y donde demande la parte operacional que tenga nuestra institución. Más de un centenar de nuevos agentes de la fuerza pública han jurado servir a nuestra nación. Cuentan con la capacitación para brindar seguridad en todo el país. Ellos son la vigésima tercera promoción, Combatientes. Y desde hoy se convierten en nuevos agentes de la fuerza pública con valores, profesionalismo y la firme convicción de trabajar por el bien de nuestro país. Dios, patria y honor.